A través de un dictamen de la Inspección General de Justicia estuvo tres meses la comisión normalizadora que estaba compuesta por tres personas la cual estuvo asociando a los vecinos y después el 26 de abril hubo asamblea de socios elección de la nueva comisión y bueno, estoy presidiendo hoy Esa fue interesante Muy, sí, muy interesante Bueno, la verdad que como ustedes pudieron ver las instalaciones, hay mucho para hacer mucho para trabajar Estamos trabajando desde lo legal desde lo... Estuvimos en AFIP Bueno, la verdad que vamos regularizando distintas situaciones para poder poner en marcha este club Si bien ya arrancamos estamos culminando detalles la verdad que muchísimas falencias y es un grupo lindo que decidimos recuperarlo y ponerlo a disposición de la comunidad ¿Han logrado recuperar socios? ¿Tienen una más societaria grande, chiquita? Tenemos 100 socios además de los niños que no pagan, digamos los menores de edad no pagan y bueno, seguimos trabajando viendo cómo... tratando de buscar todos los programas que haya para poder levantar el club Sí ¿Cuáles son las actividades que tiene hoy la institución? ¿Tiene algunas o están todas detenidas? No, en realidad lo que estamos haciendo es una concesión con las canchas de fútbol como para tener un ingreso mensual y poderle dar vida al club y hoy hay clases de baile de cumbia los días viernes así que invitamos a todos de 18.30 a 20.30 Bueno, y a recuperar la infraestructura edilicia que tiene su deterioro que tiene mucho, mucho para trabajar faltan muchos muebles y útiles así que estamos trabajando en eso y déjame Freddy pedirte y comunicarle a la sociedad que el 12 de junio estamos haciendo una venta de pollos a 1.200 pesos cada uno para retirar en el club los vales ya están disponibles así que invitamos a quien quiera colaborar que nos pidan los vales gracias